El gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, hemos hablado mucho de voto asistido, del cuarto oscuro accesible, pero ahora lo vamos a ver en funcionamiento, digamos, en la práctica. Y le vamos a contar la historia de Brunela, que tiene 23 años, que es sorda, que se comunica más que nada a través de su madre por lengua de señas, y ha votado por primera vez este año y le encantó votar y quiere venir a votar por segunda vez. Y van a ver que está con su mamá viendo la información que hay justamente de las clases de voto, que votar es un derecho, las medidas de accesibilidad electoral y de cómo funciona. Voy a saludarlas. Hola, Nazarena, la madre. Hola, Brunela, la hija, que está con... Mostrame eso. ¿Tenés ganas de votar? ¿Te gusta votar? Ahí está contenta. Qué maravilla. Bueno, me decías que ya votó este año por primera vez. Sí, votó este año por primera vez. Te decíamos, estás contenta, querés votar. Se ha venido a brigada. Vamos, mamá. Estábamos viendo la información y vamos a entrar. Estamos en la escuela Pirovano de Godoy Cruz. Vamos a ir despacito. Vamos con ella. Ella va a llegar a su mesa. Ya en la mesa... Vayan yendo para la mesa. Ya en la mesa saben que va a votar. No tiene que hacer cola. Y al ser voto asistido, ¿por qué se llama voto asistido? Porque ella entra con la madre. Y cualquier cosa que necesite, la mamá es la que sabe lengua de señas. Si no estuviera la madre, también está la posibilidad, lo hicimos con vos en vivo, Gise, de que hagan una videollamada y hablan con una persona que les hace lengua de señas desde la casa, como puede ser Nancy Cortés, y se comunica con las autoridades de mesa. Bueno, llegó. Ven que hay una cola, pero va primero. Hola, saludo a la mesa. Bueno, ya está. Vení que estoy detrás. Estás dando el... Número de orden, 335. Y con Brunella entramos directamente a este nuevo voto, que es con plantilla, digamos, que va dentro del sobre. Antes era el tilde. Ah, ¿y ahora cómo hace? Ahora tenemos que... Ya le hemos explicado, o sea, ella ya sabe. O sea, es un voto asistido. Ya le dieron su sobre. Claro, es diferente. Vamos, al cuarto juro, vamos. Madre e hija, sale el otro votante. Madre e hija, voto. Esto es lo que es el voto asistido, chicos, lo estamos viendo. Sí. La madre le puede dar, bueno, la ayuda que necesite, se comunica con ella en lengua de señas. Claro. Entiendo que mete la factura, la factura, la boleta, perdón, y ya está lista para votar. Podría meter una facturita también. Fíjese que toda esta gente está esperando para votar, pero Brunella, al ser incapacitada, tiene prioridad absoluta. Llegó, entró, claro, tiene prioridad. Bastante gente. Lo mismo que una persona con movilidad reducida, lo mismo que una embarazada. Sí, a esta hora sí. ¡Ya está, Brunella! ¡Ya está! ¿Vas a meter el sobre ahora? ¡Vamos! Dale, a ver, mirá, como la famosa. Bueno, no te entendís si ahí al... Ya está. Brunella, estás en la tele como la famosa. Muy bien. ¡Ah, ahí sí! ¡Está contenta! ¡Buenita! Claro, le tienen que dar ahora el documento. No, no te va a esperar. Fue muy fácil. Y filmar. Y lo identificó. Aparte, sí, ella sabe bien quién es su candidato. Lo identificó impresionante, rapidísimo. Por la foto. Sí. Bueno, para eso sirve la foto. Exactamente. No cortó... No cortó boleta. No cortó boleta. Mirá, ahí tenés la cámara. Estás contenta. Acá, mirá, mirá los a nosotros. Brunella, vení. A ver, ahí. ¡Ay, me encantó! ¿Estás contenta? Documento. Mirá, claro. ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! Bueno. Estás contenta y es un paso bastante importante para ella y para todos. Quieres chocarte los cinco. Estás muy contenta. La última que les hago y las dejo a las dos agradeciéndole. Ayudó el Estado. ¿Te sentiste contenida con todo esto del voto accesible, del voto fácil, del cuarto oscuro accesible? Sí, sí, porque ellos, nosotros tuvimos una jornada en Torres, Matos, Torres. Sí, de dirección de capacidad. Vengan acá que estamos justo en la puerta del cuarto oscuro. En la legislatura, estuvimos ahí, le enseñaron. Sí, sí, muy bien, muy bien. O sea, aparte siempre, siempre con lo que necesite. Ayer hasta última hora le mandaron todo interpretado en lengua de señas para que ella supiera y estuviera segura. Brunela, decíle esto de nuestra parte, ponete a este lado, así te veo en la cámara. Decile a Brunela, tu entusiasmo nos contagia a todos. Tu entusiasmo. Estás muy contenta. Marilín. Choc en los cinco, me encantó conocerte. Muy bonito.